La Infancia La Infancia Estabas relatando, ¿no?, todo lo que de infancia has vivido, cosas a veces no tan gratas, otras muy lindas. Claro, sí. ¿Y de la adolescencia? Ay, no, no, nada que me... que no sea triste, sinceramente. Pero no, no, bien, siempre con mi madre, siempre viste con mi mamá, en la casa con mi viejo, porque mis hermanos se casaron, se fueron, quedé yo sola. ¿Y la relación con tus hermanas en esa etapa de adolescencia, cómo fue? No, espectacular, siempre, hasta el día de hoy, con Rita y Mari somos... Una sola. Sí, y yo en los peores momentos ya siempre estuvieron. Es que son buena gente también. Sí, no, 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 siempre, siempre, siempre el apoyo total de ellos, incondicional. Pero en la adolescencia, este, seguro que el amor ha llegado, entonces... Sí, sí. El amor llega cuando vas al colegio, no más que te llega. Que te pones de novio, que te gusta un chico y que ni te mira. No, porque... A veces. Era típico en ese entonces, este... Me gusta, pero el otro no sabía que te gustaba. Claro, claro. Este... No, yo me... El único novio que llevé a casa es mi marido. Bueno, a eso iba. ¿Cómo lo conociste? Mirá, yo estaba de mi hermana, de la Nora, y él vivía al lado. Y yo estaba por salir el boliche. Ajá. Me dice... Viene mi hermana y me dice, Dante te quiere hablar. Ah, digo, es que tienen que hablar conmigo. Jajaja. Bueno, viene la... Otra tucumana que vivía a la par, ahí que vivía él, me dice, Dante te quiere hablar, Silvana. Bueno, yo salgo afuera y me dice Dante, ¿qué es lo que quería hablar conmigo? Claro, ellas dos se habían puesto de acuerdo que yo quería hablar conmigo. Fueron las celestinas, digamos. Exactamente. Hicieron toda una vueltita. Sí. Y esa noche no salí, nos quedamos charlando ahí afuera, y ahí todo empezó. Yo tenía 16 años, recién cumplido. Todavía no había cumplido los 16. Ya tenía 19 años. Ahí arrancó esa historia. Esa historia. Y... ¿Cuántos años así han estado de novio? Porque obviamente después formaron una hermosa familia. Mirá, de que estamos juntos, porque del momento que nos pusimos novio nos juntamos, por la mala vida mía, yo por mi viejo... Que a veces hay cosas que se arrastran que querés... Claro, estar con él. 29 años. Mucho. Mucho. Y bien casado, bien casado legalmente, son 23 años, va a ser, por el octubre. Y te has regalado, que vos dijiste que sentaste ahí a tus hijos, dos perlas. No, dos tesoros. Dos tesoros tenemos. ¿Cómo fue ese cambio, no? ¿A qué edad fuiste mamá? A los 19 años. 19 años. Y... como en toda mujer seguramente, hay un antes y un después. Sí. Nada te cambia la vida. Un hijo te cambia la vida. Totalmente. Totalmente. Y bueno, yo perdí un embarazo, cuando Adrián tenía dos años, me agarró la corriente, estaba embarazada ya para tres meses, y de esa vez dije, no, quiero tener más hijos. ¿Te traumó? Me traumó. Entonces dije, no, no voy a tener más hijos, no voy a tener más hijos, me cerré que no. Bueno, y yo tengo un cuñado que es hijo único, y un día me dice, no lo condenes a tu hijo. Teniendo la posibilidad de poder tener otro. Claro. Dice, porque es muy triste ser solo. Vos no le vas a durar toda la vida, y me habló. Bueno, entonces, después te pones a recapacitar, a pensar, y tenías razón. Y más, cuando pasa por uno, que a lo mejor es uno, el egoísta, porque si no viene o no se puede, perfecto, pero si uno puede... Claro. Y no lo busca por ahí uno... Sí, sí. Bueno, y ya después, Adrián ya empezó, ya a los cuatro años, cinco, ya empezó a pedir un hermano. Quiere un hermanito, quiere un hermanito, y bueno. Y siempre le decíamos, cuando tengamos una casita, vamos a tener otro hermanito. Y bueno, y apareció su hermano después. Se llevan seis años. Me dijiste las edades, sí. Veintinueve, veintiocho Adrián. Sí. Y veintidós Brian. Ya hombres. Sí, ya están hombres, sí. ¿Y tu esposo, en ese acompañamiento de crianza con los hijos, como papá? Sin palabras. Un padrazo. No, 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 no creo. Son contados los hombres que mueren. Con todas las letras. Por ejemplo, él, ¿qué detalle puede tener para con sus hijos? Todos. Todos. Hasta el mínimo detalle que un padre puede tener con un hijo, lo tiene él. Vive para sus hijos, trabaja para sus hijos. Convengamos entonces que estas dos personas que fueron Celestina, este, miraron bien, para que puedan ser, y hoy estén juntos, ¿no? Con esta familia linda. Sí, mirá, hemos pasado muchas cosas, momentos duros con Brian por problemas de salud. Los médicos siempre nos decían, los matrimonios se pierden cuando hay problemas así. Y nosotros siempre en la lucha, siempre juntos. Gracias a Dios, eso no lo separo nunca. Y hay bases asentadas ahí. Nunca, nunca. Mirá que Brian tenía nueve meses cuando empezó con llanto, 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 llanto. Tiene problemas de salud. Adrián fue sano, sano, gracias a Dios. Y bueno, nadie sabía que tenía. Brian y bueno, problema renal. Me lo curaban por una cosa, por la otra, nada que ver. Fue a todos los médicos, los llevé, pediatras de toda la zona. El solo pediatra que me desertó fue de Cabrera, el fino cargacho. Él me dijo, este nene tiene un problema renal, hacer una ecografía. Y así fue. Él nació con doble sistema, es congénito, con dos buretes del riñón izquierdo. Y tenía un reflujo, que había que corregir un reflujo, bueno. Y a todo esto, Gloria, Brian con ese, ya comenzando a despuntar este problema de salud, con el más grande, ¿cómo fue manejarse? Es muy triste, muy feo, porque yo, cuando... Brian se me puso mal que tú, lo tuve tres meses en coma. En el año 95, él nació en el 93. En el año 95 yo tuve que viajar, lo tuve que llevar a Córdoba, porque la cirugía que lo habían hecho en Río Cuarto estaba mal. Entró en coma en Córdoba, yo me despegué de Adrián así de un momento a otro. Y él sufrió mucho, y hasta el día de hoy Adrián no me lo perdona. Fue a psicólogos y me dijo, el día que sea padre él te va a sentar. Va a entender. Va a entender el abandono que le hiciste, porque para él es un abandono. Y sí, porque no lo entiende en esa edad tampoco. No, 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 fue terror. ¿Y con su hermano cómo es? Ay, no, lo ama. Bueno, qué bueno eso. Se ama. Se ama. Qué bueno que no le guardes rencor y decís, vos me quitaste a mi mamá. No, no, no. Que no fue así tampoco, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¿Y él quedaba con tu esposo? No, con mi hermana, con Rita. Ah, porque él estaba, tu esposo estaba juntos allá. Y no, porque Dante tenía que trabajar. Para trabajar, claro. Él salía de trabajar y se iba al último colectivo a Córdoba. Y el otro día venía de allá y pasaba a trabajar. Yo estaba sola allá con Brian. Bueno, ¿y cuántos meses? Tuve tres meses cuando lo tuve en coma. Tres meses. ¿Y los médicos qué te decían en ese entonces? No, ninguna. Cuando yo llegué no me dieron esperanza. ¿Y cómo surge esto? Diagnóstico. Llanto. Me decís que lloraba, lloraba, pero que obviamente que algún dolor, pero... No podía orinar. No podía orinar. Yo les comentaba a los pediatras que lo habían llevado y me decían que no. No era nada. Que tenía irritado el pitito, me daban comadita y... Y él seguía igual. Yo iba a llorar. Cada vez que tenía que orinar, al añito, un día se levanta... O sea, tenía un año de la siesta y llorar y llorar y llorar y... Era como una presión, un dolor. Dolor. Porque orinaba gotitas de pus. Ah, mi vida. Mucha infección. Claro. Y yo lo paraba en el neodoro y me mordía, me rajuñaba. Yo todo esto estaba... Era muy mal. Toda lastimada. Toda lastimada, de tanta fuerza. Y no, y los médicos no me llevaban la punta. Me decían que yo estaba traumada, que yo estaba loca. Así me llegaron... Me llegó a decir Lubequi. Que era un médico renombrado en Río Cuarto. Y Sanabria. Me llegaron a decir que yo estaba traumada con mi hijo. Lo dejara vivir en paz. ¿Y cómo decidiste decir, bueno, me voy a Córdoba? Mirá. Mi mamá le dice a mi sobrino, que era profesor del 25 de mayo, Piscotti. Sí. Dice a Gerardo, dice... No podemos verlo más a Brian, sufrir de la forma que está sufriendo. Los médicos no. Dice hoy... Él se pensaba que yo alarmaba. Un día va a mi casa. Se sienta. Me pusimos tomamato y Brian estaba jugando. Me agarra la mano... Hacía. Brian. Venía de afuera. Me agarra la mano y me lleva para el baño. Ya sabía lo que se le venía, pobrecita. Y yo le hice seña a mi sobrino que me siguiera. Que no se dejara ver. Claro. Y ahí lo vio como sufrió. La desesperanza. Él lloraba. Gerardo se le hago llorar y me dice, tío, nunca pensé que he sufrido tanto. Y yo no me dijo nada, absolutamente nada a mí. Él agarra y llama a Córdoba. Habla primero con la intendenta de Pasco. Que era... Giovergia. Alicia Giovergia. Que era instrumentista del hospital de niños, fue. Habla con ella, le comenta y ella me saca un turno al hospital de niños. Yo no sabía nada. Él viene un día y me dice, tía, el primero de octubre tenés tú un hospital de niños. Le digo, sí, sí. Él dice, tía, tenés. Yo te saqué. Me explicó todo. Dice, tenés. Pero lo logró allá. Bueno, llego allá con mi marido, que me había llegado en un remedio de la fábrica. Enadito Mario del Cabrini. Ese día. Llegamos, me lo ve, el doctor que lo ve, lo veía hasta hace poco. Vive todavía. Me dice, no, ese tiene que irse y volver, sacar turno para el estudio. Le digo, no, yo de acá no me voy con mi hijo. Le digo así, le digo. Y me mira el médico, porque me vio los estudios viejos que yo llevaba, pero no me lo vio nene. Cuando me dice, ponelo arriba de la camilla, porque era así, matones. Y lo pongo arriba de la camilla a Brian. Cuando le levanta la ropita, era una panza así. Parecía esos chiquitos de África, Brian. Sí, sí, sí. Tenía las piernitas chiquititas y era panza. Me dice, no, es urgente, se lo internó. Ya. Así que hicimos todos los trámites, ahí lo internamos. Y bueno, me lo ve un cirujano, el teofrólogo. Y me dice, le sacan, le ponen la sonda, lo desvacían. Y ahí entra en coma él. Le digo, él tenía un año y ocho meses. Y lo desvacían, le sacan una bolsa y media de recolectorio.